Este jueves 13 de febrero, Rumba Marta lo 27, celebra por todo lo alto el mes del amor y la amistad. Este jueves 13 de febrero, presenta a Clarice Soto. Y el relanzamiento de Moreno Rosario. Viernes 14, Banda Libre. El merengue de Sin Frontera. Sábado 15, Elvis, el invencible de la bachata. Tu mujer te pega cuerdo, nunca la vaya a pasar. Y desde Puerto Rico, el más romántico de la salsa. Chilo. Mi amor lunático. En febrero, Rumba Marta lo 27, celebra por todo esto, completamente gratis. Para más información, 829-922-6403.